Hola, mi nombre es Javier Rojas Herrera, vengo de Bullutramitación, Sevilla y tengo 28 años. Mi animal preferido siempre ha sido el perro, porque es muy amigable, muy sociable, siempre está pendiente de ti, es muy compañero y yo es que soy muy amigable con mis amigos, siempre estoy con ellos apoyándoles en todo. Pues la familia es un pilar fundamental en mi vida, porque sin mi madre, sin mi apoyo que me dan ellos en todo lo que hago, pues no sería nada y después aparte me lo han dado todo. Siempre están encima mía apoyándome en todo lo que hago, intentando darme lo mejor para mí, para mi carrera futura y eso es todo.